Hola a todos y bienvenidos a Extra News, un nuevo formato donde traeremos noticias de última hora y pues que no pueden esperar a nuestra emisión principal del día domingo Así que cuéntanos que te parece, si te gusta o no, que llevemos información así calientica, recién salidita a todos ustedes Y te contamos que el día de hoy Samsung dio a conocer de manera oficial a través de un comunicado un nuevo panel que se podría calificar como irrompible prácticamente, capaces de perdurar a pruebas de durabilidad que podríamos calificar como grado militar Samsung ha recurrido a la empresa Undergraders Laboratories para hacer las pruebas correspondientes de durabilidad quienes han certificado este panel desarrollado como irrompible Los test o las pruebas realizadas se han reflejado en 26 caídas desde 1,2 metros con una última prueba de caída de 1,8 metros y se han expuesto a temperaturas de menos 32 a 71 grados en donde aseguran, pues ya realizadas las pruebas, que la pantalla del móvil seguía funcionando sin ningún tipo de daño Supongo que esto lo dio a la luz Samsung, ya que hace unos días Corning Gorilla Glass diera a conocer su nueva propuesta de la versión número 6 quienes aseguran que sería el vidrio más resistente hasta el momento El secreto de la resistencia o durabilidad de este nuevo panel es que utiliza una capa que hipotéticamente es irrompible y un panel plástico que se adhiere a este para protegerlo Creería que ese apartado plástico sería la clave para que no se rompa tan fácilmente Según ha dicho el gerente general del equipo de comunicaciones de Samsung Display Company, Ho Jun Kim que el panel o apartado de plástico reforzaba es especialmente adecuado para dispositivos electrónicos portátiles no solo por sus características irrompibles, sino también por su ligereza, transmisividad y dureza que son todos muy similares al vídeo Ya dentro de pocos días veremos la presentación de la Note 9 pero dudo mucho que ese apartado lo traiga ya incluido pues porque no anuncian fecha ni noticias aproximadas de su lanzamiento Ya dentro de pocos días veremos la presentación de la Note 9 pero dudo mucho que ese apartado lo traiga ya incluido pues porque no anuncian fecha ni noticias aproximadas de su lanzamiento Sin embargo Samsung lo que quiere con su nuevo panel además de utilizarse en teléfonos inteligentes se espera que la pantalla recién desarrollada encuentre mercados viables con otros productos electrónicos como lo son consolas de visualización para automóviles dispositivos militares móviles consolas de juegos portátiles y tabletas para e-learning Bueno, esperemos que la espera no se alargue y nos sorprenda el día de la presentación de la Note 9 Gracias por acompañarnos Si te gusta que te llevemos noticias tecnológicas recientes y de interés solo ayúdanos con una manito arriba Suscríbete al canal y síguenos en las redes y nos vemos en nuestra emisión del domingo o antes si algo extraordinario ocurre Mi nombre es Julián y nos vemos en nuestra próxima emisión Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao